Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, hoy le tengo un video super especial, pero primero tienen que suscribirse, activar la campanita de notificaciones y comentar allá abajo en los comentarios si quieres un saludo del brócoli mexicano. Bueno chicos, el video de hoy se va a tratar de... ¡Chicos! ¿Qué es eso? ¡Un avión! ¡Chicos! ¡No me lo creo! ¡Hola Renita Platanera! ¡Oh mira! ¡Tiene una mascota que se llama Panchito! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Mira! ¡Me están saludando chicos! Chicos, yo no había visto que había salido la nueva actualización de P.K.X.D. que se... que yo le digo vacaciones de verano del 2021. Pero bueno chicos, como les estaba diciendo, hoy vamos a pasar 24 horas en el mundo verde. Mira chicos, esta ya fui para la playa, ya está metida, ya... ¡Chicos! ¡Ya se brosió! ¡Miren chicos! ¡Ya está morenita! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Me están tirando a besitos! Chicos, ahora vamos a vestirnos de color verde para cumplir este reto de 24 horas en el mundo verde. Ahora vamos a comprarlo. Bueno chicos, vamos a buscar una camisa que se parezca a una verde. Vamos a buscarla. Hay muchas verdes, pero creo que mi favorita es esta. ¿Está chicos? Dejen allá abajo en los comentarios. ¡Ya vamos con el pantalón! Vamos a buscar un pantalón verde. Bueno chicos, yo creo que este short o bermuda, como le digan en sus países. Y porque combina con la camisa que tengo y porque también hace mucho calor. Porque estamos en verano, chicos. Chicos, ahora vamos a buscar unos zapatos que sean de color verde. ¡Miren! ¡Esto es increíble, chicos! Y también están estos de dinosaurios. Creo que esto combina más. ¡Chicos! ¡Miren! Estoy todo combinado. Mi pelo de color verde clarito, mi camisa de color verde clarito, y mi chorcito y mi zapato. ¡No! Estoy muy combinado. Debería ir a un desfile porque estoy súper increíble. El pelo no me lo voy a pintar porque ya lo tengo verde porque soy un broccoli, chicos. Elegí verde porque ese es mi color de un broccoli, chicos. Ahora vamos con los guantes para ver qué encontramos. Chicos, los guantes que vamos a comprar son de nadar. Para nadar más rápido debajo del agua. Chicos, ¿cuál me compraré? No sé si estos que parecen slime o estos que son como un verde más oscuro. ¡Ja, ja, ja! Chicos, qué risa. Eso me dio mucha risa que a estos guantes les dije que parecían slime. Chicos, si a ustedes les gusta el slime, déjalo ahí abajo en los comentarios. Porque a mí me gusta demasiado porque es muy relajante. Me relaja mucho. Chicos, miren esto que tengo en los guantes. Parecen como dientes. Me lo metí en la boca y me saqué los dientes. ¡Ja, ja, ja! Vamos a llevar esto porque son del mismo color que toda mi ropa. Bueno, chicos, no pudimos comprarnos estos guantes porque cuesta 1.200. Chicos, eso es demasiado. Pero vamos a comprarnos esto. O a ponerlo porque ya lo tengo comprado. ¡Y listo! Ahora estoy todo verde y ahora solo falta mi casa. Chicos, miren esto combina con mi traje ahí todo verde con la hoja de la palmera. Chicos, no. Yo diciendo con la hoja de la palmera. Pensé que es turno de la palmera, pero es el faro, chicos. Miren cómo lo cambiaron en la nueva actualización. ¿Y vieron eso que les mostré? Mira, eso. Eso. ¡Guau, chicos! ¡Uy, miren las nubes! ¡Están rosadas! ¡Ja, ja, ja! ¡Increíble! ¡Me encantan! Bueno, chicos, lo único que nos falta es cambiar nuestra casa a nuestro color favorito. Chicos, el buzón nos combina con todo nuestro aube. Y mira, verde y el árbol también, chicos. Y ahora vamos con la casa. Chicos, miren mi casa. Es muy increíble, pero le falta algo un poco. Unos retoques verdes para que esté más increíble. No me había dado cuenta de sacar unos nuevos emojis. ¡Miren esto! Chicos, aquí hay una nube lanzando rayos, un solcito y esta es mi favorita. Se está riendo con los lentes de sol. ¿Tienen la mano? ¡Miren una raquetita! ¡Mau, yo quiero una! ¿Dónde la compraste? ¿Me puedes decir dónde? Chicos, ¿me había dado cuenta que queríamos una mochila? ¡Eh! ¡Oye! ¡Eso no se usa en las casas, hernita platanera! Chicos, mira, hay una mochila. Chicos, miren lo que tengo una mochila. Tengo un coco, un libro porque hay que estudiar. Es muy importante. Jujos artificiales. Y una bebida que no sé si me hace saltar mucho como la bebida que tomamos. Bueno, ahora vamos con la casa. Vamos con el color de la pared. Tenemos que evitar esas luces porque parecen de Navidad y no estamos en Navidad. Chicos, yo estoy muy emocionado porque ya quiero que venga Navidad para pasar un rato junto a mi familia divirtiéndome y tener muchos regalos de Santa Claus. Chicos, ¿a ustedes les gusta la Navidad? Déjenme saber en los comentarios. Bueno, chicos, ya pintamos todas las paredes. Vamos a quitar eso de Navidad. La vamos a poner cuando sea Navidad, ¿eh? Bueno, ahora vamos con el piso. Wow, chicos, creo que no hay ninguno. Vamos a ver. Yo tengo este que es de Navidad. Lo tendré que poner porque es un reto de ponerlo todo verde. Entonces vamos a ponerlo. Y listo. Así va a quedar mi casita. Vamos a decorar todo con verde. Este gatito no lo vamos a quitar porque tiene orejitas y cola verde. El escenario tampoco porque tiene cosas verdes. Vamos a cambiar el sofá. Vamos a elegir. Este no tiene mucho verde, pero tiene un poquito verde. Entonces sí cuenta. Chicos, así quedó porque no hay muchas cosas verdes. Pero creo que así queda muy genial porque es de color verde. Sí ha quedado en la casa. Ha quedado muy genial. Y ahora vamos a descubrir las nuevas cosas de la actualización. ¡Miren la luna, chicos! ¡Parece una banana! ¡Me encanta! Chicos, deja ahí abajo si le encanta la banana. ¡Chicos! ¡Miren una tabla! ¡Oh! ¡Miren cómo surfeo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Me encanta! ¡Mira, mira! Es por primera vez. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Ay, ay, ay! Chicos, casi me caigo. Aquí dice comprarla. Vamos a tocarla. ¡Guau, chicos! ¿Ustedes tienen el nuevo pase de evento? ¡Miren esta cabaña, chicos! ¡Qué sorprendente eso! ¡Qué increíble, chicos! ¡Me encanta! Chicos, miren aquí. Aquí una estrellita. ¿Te gusta? ¿Sales? Espera. Espera. Vamos a lanzar un juego artificial. ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! ¡Pum! ¡Eso! ¡Sau, saú! ¡Ja, ja, ja! Chicos, esto es lo que tenía nuestra amiga ranita platanera. Hay una cometa. Aquí hay un jugo. Y aquí hay agua de coco. Vamos a comprar una agua de coco para ver qué tal sabe que me dijeron que sabe increíble. Vamos a tomarnos esta agua de coco. Vamos a tomarnos aquí con nuestro amigo Adri. ¡Guau! ¡Sí sabe increíble, chicos! ¡Sí es verdad eso, chicos! Bueno, chicos, hay muchas cosas de la nueva actualización. Díganme en los comentarios si quieren un nuevo video de la actualización. Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. ¡Chau, chau! ¡Gracias!